¿Saben qué? Les prometí Juan Braseli y llegó Juan Braseli con una berenjena en la mano. ¡Ah, pa caramba! ¿Qué haces con una berenjena en la mano, Braseli? Bienvenido. Buenas tardes. Cuéntenos. Espectacular. Ya la escuché tres veces. No, vos sabés que a Fernando Iglesias también le gusta mucho manosear la berenjena. Yo tengo la mía. No, sí, tranquilo Fer, tranquilo. ¿Se alcanza a ver esto? Estás diciendo una chanchada. Se ha sentado mucho en Banco Alto, ¿viste? El Banco Alto es incómodo. Eh, a veces, ¿viste? Pero lo de Juan es una berenjena literal, viejo. Exactamente, porque hoy, lunes, vegetativo. Sí, sí, claro. Lunes vegetal, lunes vegetal. Vos sabés que la berenjena es una de mis verduras favoritas, Juan. Ay, se puede hacer un mundo con berenjena. Y ya podríamos empezar a tirar como... Ustedes después elijan cualquiera y yo desarrollo, pero... A ver. Berenjenas a la parmesana. Upa. Baba Ganuja, ese puré de berenjena maravilloso, ahumadito, riquísimo, que te da para lo que quieras. Porque no es solamente para dip sobre una, no sé, una tostadita. No, no, no. Vos a ese purecito lo entibías y arriba le ponés, por ejemplo, una carnecita al horno, braseado, lo que sea. Te queda espectacular. Vosotros en un restaurante hace 244 años y decíamos ese purecito, lo mezclamos con puré de batata y arriba un corderito, ya sé que es mucho, ya sé, pero no es para lunes. Dije lunes vegetativo, lunes vegetal y ya metí un cordero. Pero te digo que da para mucho. Sí, sí, es que yo nunca lo comí caliente ni tibio. Para mí siempre fue una pasta fría. Probalo, probalo, probalo. Abrí esa puerta. Sí. Otra, que te tiro, que esta es buenísima, ¿eh? Berenjenas fritas, pero las cortás finitas con mandolina, que acaba de recibir la mandolina nueva nuestro amigo. Sí, le regalás una para el cumple. O con cuchillito. Sí. Un poquito de sal. Sí, en general siempre. Pero no para sacarle el amargor, porque ya vienen más amables las berenjenas. Pero sí para darles más turgencia. Entonces, después con esa misma agüita la limpiás un poquito y lo pasás por harina de garbanzo. Esto es un gol. Nada más que eso, ¿eh? Harina de garbanzo, fritura, crocantes y después un hilito de miel. Olvidate, es un bolazo de media cancha. Contame primero lo del ablandado inicial, que no te lo agarré. ¿La hervís? Es un curado que uno... No, directamente le pones sal. Como cuando vas a hacer en general las berenjenas en escabeche. Sí. Otro capítulo gigante. Un día vamos a hablar solo de berenjenas en escabeche. O escabeche de berenjenas, o como te guste, escabeche sprell. Podemos hacer mil. Pero le pones un poco de sal. Si puede ser entre fina o gruesa, mejor. Pero si no, tenés, le pones común. Y dejas, por lo menos media hora. En un par de horas o media hora, por lo menos vas a ver que suelta líquido. En una fuente. En una fuente, en un plato, en un colador, en lo que vos quieras. Pero va a soltar. Y ese soltar está bueno porque te quedan más turgentes. Y eso a la larga. ¿Querés hacer milanesas de berenjena? Sí. Te quedan espectacular. Eso evita que te queden babosas. Eso, sí. Igual, igual, creo que sea donde apuntás. No está mal esa. Si está crocante por fuera, esa textura tiernita por dentro está buena. Pero no que te quede blandengue. No que te quede blandengue imposible. Me gusta la berenjena turgente a mí. Lo que pasa es que... Me gusta más así. Se acaba de incorporar el señor Nahuel a la cancha. Lo que pasa es que, en serio, a veces lo que pasa con la milanesa de berenjena es que no está bueno lo de adentro. Es crocante por fuera, pero queda, no sé, como... Me parece que tenemos que hablar de la berenjena... Perdón. Tenemos que hablar de la milanesa de berenjena ahora en este momento. Sí, sí, métete ahí. Vamos a hacer una cosa. Sí. No la cortes finita. Seguramente tu mamá te las hacía. A mí me lo decían. La cortada finita. No la cortes finita. Cortala de medio centímetro a un centímetro. Animate a un centímetro más que a medio. Bien. Después, si querés la pela, si no querés, no la pela. Esa es la elección de cada uno. Después, ¿qué vas a hacer? La vas a pinchar con un tenedor. Y después, ¿qué haces? La vas a marinar. Chorro de vinagre. Si querés aceite de oliva, si no, no pasa nada. Ají molido. Un poquito de orégano. Un poquito de ajo. Bien embebido. Sí. No te pases con el vinagre. Un chorro está bien. Ok. Y dejas ahí por lo menos media hora. Si podés dejarla dos horas, ¿viste? Que siempre te tiro de media hora a dos horas para calcular ahí que suelte y que se impone. Cuando lográs todo eso, insisto, le pones la hierba que quieras, el condimento que seas. Retirás de ahí, pasás o por harina de garbanzo, o por harina común, o directamente la pasás por una mezclita de huevos y después la rebozás con el rebozador que vos quieras. Y así, al horno o frita, como ustedes quieran. ¿Qué le va a la mirada? Horno. Horno. Horno, se están cuidando. Luna vegetativa. ¿Qué más? ¿Vos igual? Horno. Horno, bien, horno. No, yo frita le entro. Bueno, como quieran, chicos. Horno o frita va a quedar espectacular. Un poquito de polenta al empanado va, ¿no? Sí. Un poquito de polenta va. Te puedo hacer una recomendación, si tenés un mixer, una licuadora, una procesadora, a esa polenta, a esa que yo le llamo automática, a la que no se pasa ni, a la de un minuto, dale una procesadita. Opa. Achicale un poquito la granulometría. Para que no te quede, para que a veces viste la polenta, estás luchando, pero queda muy, muy bien. Prueben de esta manera, van a ver el sabor que toma y van a ver que por fuera va a quedar crujiente y por dentro va a quedar tiernita. Pero no con esa textura pedorré. No, no queremos. Es una palabra que necesitamos... Termino francés, ¿no? Bavé, pedorré. Sí, de la Real Academia Francesa la saqué. Bueno, pero pará, vos decís, ¿se puede empanar con pan rallado, con rebozador? Pan rallado, rebozador, pan, con el que tiene la posibilidad. Semillitas. Semillitas mezcladas siempre. No diría solo semillitas, pero mezcladas sí garpan como locos. ¿Y eso de la harina de garbanzos qué es? Avena, me acaba de decir el amigo por ahí. A Mauro le gusta la avena, es vegetariano, pobre. Mauro, y es más, la avena si querés le podés dar una procesadita para que no esté tan grande. Eso es a gusto y piachere. Pará, y hay algo más. Y podés mezclar todo eso con un puñadito de queso rallado finito. Finito, ¿eh? Finito, rallado chiquitito. La avena es para las aves, Mauro. No, no sabe. Yo le pongo a las hamburguesas. No que nos paramos, no que nos paramos, no que nos paramos. Yo desayuno todos los días avena, che. Dejate de joder, no. Yo le pongo a la mezcla de hamburguesas para que sean bien esponjosas. No te gusta vos ya eso. Carne picada con avena, sí. Esa suerte de engordante casero. Sí, exactamente. Es para estirar, es para estirar. Ya me perdí de permisivo. Claro, es que son aves de corral. A ver la puerta, a ver la puerta. Se convirtieron en pájaros de corral estos pibes. Es para estirar, che, no alcanza. No hay plata, claro. No está más, es nutritiva, eso es nutritiva. Vos te quedaste con la harina de garbanzo, la harina de garbanzo es lo más. Mirá. La harina de garbanzo es lo más, o sea, ahí no necesitas ni el huevo batido ni nada. Vas directamente con la humedad que te largó, obviamente, de la marinada. Si le pusiste un poquito de sal que te soltó la berenjena, pasás así de una. ¿Y se pega? Se pega solo, pasás, 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 bumba. Al horno o a la fritura, como vos quieras. Es un gol. Un día vamos a hablar de tantas cosas. Bien, decime cómo hago la berenjena a la parmesana, Juan. Porque yo, la verdad, lo que hago con la berenjena es o la milanga, mucho más precaria que esto que estás haciendo vos, o la pongo al horno, como hacía mi abuela Elena. Sí, enterita, sí. Enterita, sí, cuando la saco la dejo enfriar, la mezclo con ajo, cebolla, huevo duro y aceite de oliva, un chorro de aceite de oliva arriba, sal, pimienta y va. Es una receta rusa. Es rusa, que la pelás, la usás como peladita, la parte de adentro. Exacto, solo la parte de adentro. Es como el baba ganoush, pero un poco más power. Eso que vos estás haciendo, podés hacer exactamente lo mismo, pelándola, siempre con cuidado, que te queda como la berenjena, te queda como una especie de abanico, de forma, una cosa así, como abierta, pelas, aplastadita, altita, te queda 2, 3 centímetros como mínimo. Sí. A eso vos también podés apanarlo, pero a eso, si querés llevarlo a berenjena, a la parmesana, que es un gol, vamos hablando de tomate, mozzarella y albahaca. A ver, no hay con qué darle, gente querida. O sea, podés hacerlo por capas, o si no, simplemente eso que vos hiciste, lo condimentás y lo cubrís con salsa de tomate, mozzarella o el queso que quieras, que puedas, que encuentres, y albahaca. La albahaca entreveral ahí más bien en el tomate para que no se te queme. Golpe de horno furioso, un poquito de queso rallado siempre suma. Golpe de horno furioso, te queda riquísima. Pero no rica, riquísima. Amo las berenjenas a la parmesana. Amamos también el pastel de berenjena estilo griego moussaka. ¿Han probado alguna vez? Vos hiciste una moussaka para la película del Fondo Monetario, para Fondo. ¿Te acordás? Sí, hiciste una moussaka y lo filmamos porque, bueno, era la introducción a una serie de entrevistas en Atenas, qué sé yo. La introducción a la derrota en la que nos encontrábamos, lo dijiste hace 200 años. No, no fueron tantos. Y no me dejaba putear el director, había que putear, había que putear. No me dejaban putear a Braseli en la peli. Esa moussaka, a ver brevemente cómo la hiciste. Imaginen esto, para quien no las conoce, ustedes imaginen, y esta la van a entender bien porque somos muy tanos conceptualmente, imaginen una lasaña de berenjenas a la bolognesa. Ahora bien, las capas de berenjena como te gusten. Si son fritas, mucho mejor y si las podés rebosar un poco también. Después vas a tener una salsa de carne tipo bolognesa, bien copada. Si lo haces a la griega, le agregan menta, le agregan canela y todo lo que vos le metés a una bolognesa queda con una frescura espectacular. Amo. No seas conservador, Nahuel. ¿Qué pasó, Nahuel? No, no, no le gusta. Canela y menta, nada. Dijiste canela y no. No, no, no. No, canela capaz. A mí no me gusta mucho la canela, pero esa moussaka que hace Braseli es espectacular. La canela va para todo. Entonces le haces, y también siempre tiene una buena salsa blanca, una buena bechamel. Entonces vos empezás capa de berenjena, carnecita con un poquito de tomate, no mucho, pero prevalece la carne, berenjena, como se llama lo que dije recién, bechamel, empezamos por las lagunas, recién arranqué el año, y así hasta arriba. Ellos suelen, la que te dé, si querés, dos o tres capas como mínimo. Es mucha labura. No, pero se hace, se hace, y después al final buena cantidad de bechamel, un poquito más de quesito por arriba, a gratinar es un gol. La clásica clásica también lleva una capa de papa, de papa hervida que le ponen en la base, que queda espectacular. Estamos hablando de decir, vamos a Grecia, pero vos tenés que hacer la que sientas hacer. Era un lunes vegetal porque el protagonista es el vegetal. Eso no quiere decir que de golpe no tropecemos con alguna carne en el camino, ¿no? Claro, la moussaca tiene carne. Tiene un poquito de carne, pero está todo bien, o sea, la intención de estos lunes es darle bola a estos productos que los tenemos, que da para hacer un montón de cosas. Yo amo la berenjena, me parece que se puede hacer de todo. ¿Hay época de berenjena, Juan? En general conseguís siempre, en general conseguís siempre. Ahora tenés unas berenjenas, están buenísimas. Y están baratas, ¿eh? Están baratas. Y están a buen precio, eso también es una, es un buen, ¿cómo se dice? Aliciente, sí. El mango, un buen aliciente. Y otra cosa que quiero decir de las berenjenas, de golpe te encontrás con berenjenas blancas, berenjenas violetas, berenjenas negras, berenjenas más pardas de color. En general, casi todas tienen el mismo sabor. Fijate cuál es la más económica y tirate de cabeza y hacé de tu berenjena un lunes genial. Grande Braceli. Grande Braceli.